¡Bien! Eh... Batman ¡No! ¡Claro que no! Es un personaje que estuvimos hablando los domingos anteriores Y estoy seguro que los niños saben ¡Ah! ¡Eliseo! ¡Sí! Él hizo grandes milagros, muchísimos milagros ¿Tantos milagros hizo? Sí ¿Qué tal si recordamos algunos? Me encanta Hola chicos, yo soy la Profe Nadia Yo soy el Profe Gus ¿Qué les parece si hacemos un recuento de todos los milagros que hizo Eliseo con el poder de Dios? Las historias se encuentran entre 2 Reyes 2.19 hasta el 7.20 ¿Estás listo para recordar? El primer milagro que Eliseo hizo fue transformar el agua mala en buena Pues el agua de Jerico era mala Eliseo tiró sal al agua como Dios le mandó y el agua ha sido pura desde entonces Después vimos como Eliseo ayudó a una viuda pobre que no podía pagar su deuda El hombre a quien debía amenazó con llevarse a sus hijos como pago La única cosa que la viuda tenía era una jarra pequeñita de aceite Eliseo le dijo que vaya a su casa, preste todas las vasijas que podía de sus vecinos y que derrame el aceite que tenía en cada una de las vasijas El aceite no dejó de fluir hasta que todas las vasijas estuviesen llenas Eliseo le dijo que vendiera el aceite, pagase su deuda y que utilizara el resto del dinero para vivir El tercer milagro de Eliseo ocurrió en un pueblo llamado Zulem Eliseo comía y vivía en la casa de una mujer rica cada vez que estaba en su ciudad Fue así que Eliseo preguntó a su siervo que podía darle como recompensa a su bondad Ellos le contaron que ella quería un hijo Eliseo le dijo a la mujer que iba a tener un hijo y al año siguiente lo tuvo El siguiente milagro ocurre en la misma historia El hijo de la mujer zunamita creció fuerte y sano pero un día estando con su papá en el campo tuvo un dolor muy fuerte en la cabeza y se murió La mujer corrió a buscar a Eliseo regresaron juntos y hizo resucitar a su hijo Naaman era un comandante del ejército de Siria y tenía lepra Su sierva, una muchacha vea, le dijo que Eliseo podía curarle Cuando fue a verlo, Eliseo le dijo a Naaman que tenía que sumergirse siete veces en el río Jordán Esto enojó mucho a Naaman, que era orgulloso, pero sus siervos pudieron convencerle de hacer lo que Eliseo le había dicho Y fue curado El rey de Siria estaba en guerra contra Israel Supo que Eliseo delató todos sus planes a los líderes de Israel por lo tanto, quiso capturarlo Cuando el ejército de Siria llegó a la ciudad donde estaba Eliseo, su siervo se atemorizó Eliseo oró para que los ojos de su siervo fueran abiertos y vea lo que antes era invisible Inmediatamente pudo ver que en las montañas había un ejército de caballos, carros de fuego y ángeles protegiendo a Eliseo Como resultado del ataque a Samaria, realizado por el ejército de Siria, hubo gran hambre en Israel El rey de Israel pensó que Eliseo tenía la culpa de tanta hambre y también quiso matar Eliseo le dijo al rey y a su ayudante que el día siguiente todo el mundo iba a tener suficiente para comer El rey y su ayudante pensaron que eso era ridículo Cuatro leprosos muriéndose de hambre fueron al campamento de los sirios para pedir comida Pero cuando llegaron allí, encontraron al campamento vacío El Señor había hecho que los sirios oyeran algo que pareciera como un ejército grande con caballos y carros y pensaron que Israel los estaba atacando Los sirios huyeron, dejando todo lo que tenían en el campamento Entonces, los leprosos entraron y comieron hasta que se llenaron Luego se fueron a contarle a los demás Todo el pueblo se fue a comer al campamento hasta saciarse Qué genial que podamos recordar varios de los milagros que hizo Eliseo Porque hay muchísimos más Nuestro Dios es demasiado grande y poderoso Es el que eso mismo dice el versículo de la semana Y está en 1 Crónicas 16, 24, 25 Anuncien su gloria entre las naciones y su maravilla a todos los pueblos Porque el Señor es grande y digno de toda alabanza Más temible que todos los dioses Demos gloria a nuestro Dios Él es tan digno de nuestra alabanza Y Profe, ¿cómo podemos darle alabanza a Dios? De muchísimas maneras Podemos hacerlo con nuestras palabras, con palabras de gratitud Expresando lo grande, lo bueno que Él es para con nosotros Podemos alabarlo a través del arte Ya sea la música, la danza, cosas que nos gusten Podemos alabarlo obedeciendo su palabra Podemos alabarlo a través de la oración ¿Y qué tal si le alabamos a través de una oración? Perfecto, vamos a orar juntos Padre Celestial, te alabamos Eres grande y eres bueno con nosotros Gracias Señor por haber sido fiel en todo este tiempo Y por haber aprendido tu palabra y conocerte más Te pedimos que nos bendigas Y nos ayudes a poner en práctica tu palabra En el nombre de Jesús, Amén Chicos, tenemos un reto especial para ustedes Que va a poner a porada todos sus conocimientos de las clases pasadas En los links de abajo van a encontrar las tareas para hacer Una vez quedadas, compartan en todas nuestras redes En Facebook y en Instagram Nos vemos la próxima Chau